Y para la gente gozosa Padrecita de mi alma me encontré una cadenita Pero yo me la encontré caminando por la calle Pero yo me la encontré caminando por la calle Y seca de Carmencita la que se le perdió en Colombia Pero yo me la encontré por las tierras de Coahuila Pero yo me la encontré por las tierras de Coahuila Encontré la cadenita la que me dio Carmencita Carmencita de mi alma decía la cadenita Carmencita de mi alma decía la cadenita ¡Cumbia, cumbia! Y sigue la cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Padrecita de mi alma me encontré una cadenita Pero yo me la encontré caminando por la calle Pero yo me la encontré caminando por la calle Dicen que es de Carmencita la que se le perdió en Colombia Pero yo me la encontré a mi tierra semongloba Pero yo me la encontré por la tierra de Colombia Caminé para acá, caminé para acá, caminé para allá Encontré la cadenita la que me dio Carmencita Encontré la cadenita la que me dio Carmencita Carmencita de mi alma decía la cadenita Tal vencita de mi alma decía la cadenita